porque no cambian de cámara. ...24 proyectadas ya costaño, una verdadera naciente, pero no de aguas cristalinas, sino de algo que es completamente lo contrario. Emana agua contaminada, un registro de la desastre prácticamente en las 24 horas del día, ya que se encuentra colapsado. Forma un cauce náusea abundo de aproximadamente 5. ... se conoce mía, pero es que se since la vida de 안돼, es que a la gente está el88 nou hasta el 12 gusta de nuestra culpa, esto que va a ocurrir se da la quinta, quién sabe de esa situación. No ya que lo tenemos con metal, estancado que va ya se estanca, va la vuelta otra vez una cuadra se juntó firma con los vecinos acá se le envió a la SAP y hasta ahora no hay solución, no hay respuesta, lo que huele verdad o sea es desecho humano, inclusive Alesi está con gusano ya, con gusano ya, mire que tenemos muchas criaturas que es peligroso esto será, si el olor, si el olor parte de la arena y otra forma no hay para cruzar especialmente la criatura tiene que pisar únicamente en el agua porque no pueden saltar ahora otro problema, caminas por acá y de repente puede venir un auto y te salpica esta exactamente, exactamente así es pero está, ya te digo ya, ahora desde antes de ayer empezó a salir esos gusanos un mes, para, viene otra vez, cuando hay una lluvia revienta todo, tres meses, para, seis meses, viene el camión en estas últimas tres vueltas desde marzo del año pasado, viene, levanta así un chiquitito y se va pero lo que viene es a desagotar ni desagota, una sola vez vino el camión cisterna grande a desagotar porque yo me pasé escribiendo en el Facebook, en el Twitter no hay caño en esta cuadra, entonces se tranca todo lo que viene de 21, encima que hay muchas conexiones clandestinas en el medio revienta todo, y nosotros tenemos que estar sufriendo y sufriendo y la SAT te da nuevo número ¿Se ha colapsado por gente también que se metió de madre ahí en la SAT? Sí, pero también hay acá... Muy bien, ahora hablamos...